Y la organización comunitaria Gats Hill Center llevó a cabo esta tarde su tradicional fiesta de cuadra en el barrio de Pilsen. Como todos los años, niños, jóvenes y adultos disfrutaron de actividades recreativas en un ambiente seguro. Además, los organizadores repartieron útiles escolares a más de 100 niños que participan en los programas después de escuela de Gats Hill Center. Pues me da mucho gusto lo que están haciendo, se me hace bien que estén organizando este regreso a la escuela para motivar a los niños. Debe mencionar que su cadena Telemundo donó las mochilas escolares como parte de la iniciativa Aprender es Triunfar.